Esto para mí es cerrar una etapa porque realmente uno siempre dice lo mismo, uno vive alerta esperando que pase algo para bien o para mal, porque realmente a veces la justicia argentina normalmente, maldita de mi parte, pero normalmente nos da malas noticias y bueno, por lo menos ahora yo siento que hicimos lo que se pudo y que a partir de ahora Dios se va a ocupar de esto. Hoy leía un poco lo que la gente me mandaba y si no es justo porque ni con 15 años me va a pagar ni consumir la vida de mi hijo ni la de ningún ser humano, no es justo para nada ni la muerte de Augusto ni que yo tenga que estar saliendo hablando por todos lados para contar un poco lo que es perder un hijo de esta manera para que también la sociedad entienda que tenemos que apoyarnos entre todos y lograr de que en algún momento la legislación cambie, cambien los tiempos, cambien el sistema, en algún momento algo tiene que cambiar y ayudarnos y darnos una mano para que nuestros hijos tengan un poco más de libertad para crecer y para desarrollarse en este país. Sí siento que la lucha no fue en vano, no siento que, o sea, yo sigo con las manos vacías, quedé con mis manos vacías, pero bueno, siento que se hizo lo que se pudo, realmente. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, si estabas conforme con la cantidad de años que le dieron. Legalmente sí, porque yo sé que las condenas siempre suelen ser mucho más bajas y uno, o sea, yo siempre quise mantener un equilibrio emocional, no siempre lo logro, pero no entrar en eso de la venganza, de tener que aspirar a más, y además por eso siempre digo, vengo pensando desde que surgió eso de los 15 años, que bueno, en algún momento Dios hace lo suyo, esta es la ley del hombre y bueno, es lo que se pudo hacer y a partir de ahora será Dios. Ahora resta, esperamos el juicio sobre el chico que le disparó a Augusto, que en su momento era menor, a este chico se le venció la prisión preventiva en el mes de mayo, ellos la renovaron, como quien dice, y bueno, y ahora el fiscal está apelando a esta decisión, porque en definitiva está desbora del juicio, está él, es asesino conceso, como siempre digo, no hay excusas para seguir demorando esto. ¡Gracias!